Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la reunión de jóvenes por Instagram de Casa Dirica Argentina. Mi nombre es Nancy y bueno, vamos a tener hoy una nueva transmisión como todos los sábados a las 7 de la tarde. Ahí se van uniendo de a poco. Hola, Sergio. Hola, Betty. Hola, Jenny. ¿Cómo estás? Señor, te bendiga. Qué lindo verlos. Qué lindo sentirse acompañada. Hola, Jere. ¿Cómo estás? Señor, te bendiga. ¿Hace calor por aquellos lados? Acá está un poquito caluroso. Así que, ¿todo bien? ¿Qué tal esta semana? Hola, compañero. Señor, te bendiga. ¿Cómo estás? Bueno, nos estamos esperando a que se vaya viniendo. Vamos a comentar nuevamente que esta es nuestra reunión que tenemos todos los días sábados a las 7 de la tarde de Casa Bíblica Argentina. ¿Sí? Los días sábados tenemos estas reuniones. Después, los días lunes nos encontramos por Zoom con los jóvenes y los adolescentes. Y bueno, estaremos nuestros encuentros los días domingos allí en la calle que se petraca en los millones. ¿Sí? Hola, Mati. ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Bien! ¡Qué lindo! Betty. Saludos, Samu. Eva, Lucas. Qué lindo verlos. Qué lindo compartir con ustedes este tiempo y bueno, que nos puedan ver, ¿no? Es una bendición la tecnología. El tema de que nos acerca a la distancia, ¿no? Que es estar en Salta. Nosotros estamos acá en Buenos Aires. Y el tema también, a veces hay lugares que no tienen muy buena señal y bueno, eso también dificulta mucho. Pero bueno, gracias a Dios que pueden estar ahora conectados y compartir este tiempo. Va a ser muy bueno porque pueden estar que me acompañen también comentando. Así que, bien. Bien. A ver. Algunos han recibido un flyer sobre el tema que vamos a charlar hoy. ¿Sí? Hola, Ana. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Dios te bendiga. Y bueno, se van sumando. Bueno, y les decía. En esta oportunidad no puse música, perdón. Omití el pequeño detalle. Bien. Bien. Hola, Marce. Bienvenida. Y vamos, ¿eh? Vamos que nos sumamos más. Bien. Si se ven muy cerca, les pido que me avisen porque yo tengo un temita con la cámara. Después quedo así como muy cerca. No es por una cuestión visuales más que nada para que no quede tan cerca de la pantalla. Así que, corríganme, por favor. Desde el otro lado. Amiga. Qué lindo leerlo. La verdad es que es hermoso poder leerlo. ¿Sí? Compartir este tiempo juntos. Y bueno, poder charlar de la palabra. En esta oportunidad me tocó a mí preparar algo para compartir. Así que, bueno. Bueno, con oración, el señor añado. No soy muy buena para escribir. Es algo que me cuesta mucho. Centrar las ideas en un papel. Siempre se lo digo a Sergen. Me cuesta. El tema de plasmar las cosas en papel. Así que, bueno. Vamos a ver cómo es en el video. ¿Sí? ¿Les parece si oramos? A ver. Bien. Bueno, soy seis. Y que sigan sumando. Bien. Vamos a orar antes de comenzar. ¿Sí? Amén, señor. En el nombre de Jesús. Madre, en esta tarde te doy las gracias por este tiempo. Señor, gracias por que podemos compartir, señor, este tiempo. Podemos conocerte un poco más. Podemos hablar de vos, señor, de cómo vos trabajás en nuestras vidas. Y cómo vos transformás, señor, la vida de tus hijos. Gracias, señor, por el privilegio que tenemos de ser llamados por tuyos. Gracias porque cada día, señor, podemos ver tu amor y tu misericordia, señor, reflejado para con nuestras vidas y para con las personas, señor, que nos rodean. Muchas gracias, señor, señor, te pido que pongas tu mano, señor, en esta reunión, en las señales de internet, en cada una de las personas que se conecten ahora y mismo, señor, las que luego verán la transmisión. En el nombre de Jesús, señor, que realmente tengamos un corazón sensible para oír tu voz, señor, y que cada uno pueda, en el lugar que esté, señor, tomar esta palabra como parte tuya, señor, y podamos examinarnos cada uno. Bueno, en el nombre de Jesús, señor, bendice la vida de cada una de las personas que está mirando esta transmisión, en el nombre de Jesús, y que tus propósitos, señor, que son perfectos, se cumplan en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien. Bueno, ahora sí. Vamos a charlar un poquito. Ahí va. Están saludando. Bueno, eh... Habíamos... Bueno, habíamos no. Había elegido un tema para desarrollar, y bueno, y mi amigo, nuestro amigo Sergio, nos ha ayudado el tan... Eh... Tan fácil que le sale el tema de los nombres. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Bien. Y si cambiamos la mirada, ese es el tema de hoy, ¿sí? Y si cambiamos la mirada, ¿por qué? ¿Miramos mal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes tienen dificultades? A ver, partamos. ¿Alguno de ustedes que está del otro lado, tiene anteojos? ¿Usan anteojos? Yo sí uso anteojos. Los míos son para descanso. ¿Sí? Pero ustedes que están del otro lado, ¿usan anteojos? Me gustaría que alguno me responda si usan lentes o no. ¿Por qué usamos anteojos? Hola, Marisa. Mi señor te bendiga. ¿Por qué usamos anteojos? ¿Por qué una persona usa anteojos? ¿Ustedes saben los trastornos que hay en la visión? No sé si alguna vez pudieron ver. Ahí bien. Ahí Sergio dice que él usa para leer. ¿Por qué usas para leer? ¿Qué ves? ¿No logras ver con claridad? Yo sí. Si no, no veía nada. ¿Tiene mucho aumento, Marce, tus lentes? Una vez, les voy a contar. Fui a hacerme la consulta. Mati, yo también... Ah, muy bien. Usan los dos lentes. Hay Mati y yo, que será Prissy. También usan lentes. Bien para estar. Nati, gracias al señor no usa lentes. Qué bendición mea. Yo los uso desde que tengo más o menos como haber estado en cuarto grado. Así que hace muchos años ya. Y los uso para descansar. Gracias al señor se disminuyó. Siempre fue de descanso, nada más. Pero bueno. En la última oportunidad que fui a hacerme los lentes, me acuerdo que mientras estaba esperando en el consultorio, empecé a mirar. No sé si ustedes son de esas personas que miran lo que está escrito, los carteles y esas cosas. Pero yo soy un poquito curiosa. Me pongo a leer todo mientras espero. Y resulta que en los carteles haría diferentes formas de visión. De cómo, o sea, los trastornos en la visión, los problemas que hay en la visión, hacen que una persona vea de ciertas formas. Algunos no pueden visualizar el rostro, otros tienen para definir inconvenientes. Cada uno tiene una forma particular de desarrollarse o de mostrarse. Y me llamó mucho la atención. Porque la verdad es que no sabía cómo uno, por ejemplo, ¿no? Uno que tiene miopía, cómo ve la persona que tiene miopía. Cómo después está hipermetropía, también, astigmatismo, presbicia. O sea, hay nombres que dicen, ¿pero para qué? No, significa esto, que hay personas que no pueden ver de cerca, otras que no pueden ver de lejos. O sea, algunos tienen las dos cosas y entonces en el mismo lente tienen que tener diferentes focos. Entonces, es dificultoso. No puedo leer de cerca. Se llama presbicia y viene con la edad. Ah, ¿esto viene con la edad? Mirá vos, no sabía que venía con la edad. Bueno, yo tengo una prima que me acuerdo una vez estábamos en la parada y veía el cartel grande y el chiquito no. Y tenía que esperar que esté ahí cerquita para poder darse cuenta de que era. Bueno. Ahora, sabemos que está esta problemática en la edición, ¿no? ¿Y por qué saco este tema? Porque muchas veces, comparando, ¿no? Y trayendo el tema de esas dos voces, Marce, la que tiene que esperar a que llegue cerquita, bueno, son los trastornos con los que uno aprende a convivir y gracias a Dios por los anteojos que, bueno, nos ayudan a poder definir. Es muy feo cuando una persona no puede ver. Es muy, muy feo. ¿Sí? Así que es una bendición tener lentes y que los lentes puedan darnos la ayuda que necesitamos. Porque hay lentes, hay personas que por más de que usen lentes no pueden ver. ¿Sí? Así que, bueno, gracias a Dios por los lentes. Bien. ¿Y por qué elegí el tema y si cambiamos la mirada? ¿Qué significa que nos miramos mal? Humanamente miramos mal. ¿Sí? Tenemos fallas en la visión, es verdad, por eso usamos anteojos que nos ayudan a ver bien. Ahí dice Marisa, yo uso, dice, yo uso anteojos para leer de cerca también por la edad. O sea que la edad trae aparejada varias cosas. Tengo lentes para las tres cosas tenés Marce. Los tres en el mismo lente o en diferentes lentes o un lente para cada cosa. Es una bendición, sí, totalmente que es una bendición. Bien. Nosotros necesitamos lentes para poder definir los ojos, para poder definir la mirada. ¿Sí? Nos ayuda y son de mucha bendición porque nos ayudan a a veces fallar, a cometer errores o a chocarnos con cosas, con objetos, a parar un colectivo que no corresponde. Hola, Rosy, el Señor te bendiga. Así que, bueno, tenemos esta ayuda externa que es una bendición. ahora, ¿cómo relaciono esto con la palabra? ¿Cómo lo relaciono? A ver, pensé. Hola, Rosy, el Señor te bendiga. A veces, nosotros tenemos como niotía espiritual, vamos a decirlo así, o tenemos algún problemita de astigmatismo espiritual, porque miramos deformes, porque nos miramos deformes, ¿sí? Aro, puedo, me miro con mis ojos y mis ojos muchas veces están así como opacados, contaminados, deformados, porque son mis ojos humanos, ¿no? A ver, no nos confundamos. Estoy tomando como ejemplo el tema de los anteojos, pero comparándonos en situaciones que a veces nosotros estamos o vivimos diariamente, tenemos este problema de no poder definir la visión, de no poder tener una visión clara. Pero ahora el punto es, ¿quién determina cuál es la visión clara? ¿Qué es lo que determina o me define qué es lo claro y qué es lo oscuro? ¿Qué es lo que puedo ver y qué es lo que no puedo ver? A ver, quiero que ustedes me digan si se va entendiendo o no. ¿Sí? Del otro lado. Estamos hablando de la visión para los que se están conectando. ¿Sí? El tema de hoy era, y si cambiamos la mirada y traímos traje aparejado el ejemplo de los anteojos. ¿Sí? De los diferentes trastornos que hay que necesitamos muchas veces anteojos para poder definir la visión y poder ver con claridad. Ahora, si yo traigo esto y lo comparo con mi vida, ¿cómo defino yo qué es lo que me dice que estoy viendo bien o estoy viendo mal? ¿Se entiende? Estoy comentando nuevamente rapidito para los que se van conectando. ¿Sí? Bien. Muy bien, Marce. bien activa y gracias, Marce. La palabra de Dios, la Biblia, muy bien. Es así. Y hago una pregunta, ¿no? Y las personas que no tienen la Biblia, bien, Sergio dice que hay parámetros que establecen la normalidad o lo óptimo. Y ahí estamos trayendo, se está recibiendo a la Biblia, Sergio? ¿O a qué? Marce dijo que la palabra de Dios y la Biblia. Una persona que no tiene acceso a la Biblia, ¿cómo mide o cómo mira? ¿Qué visión tiene? ¿Se entiende? bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros tenemos una visión muy cortita o muy limitada de lo que bien. Ahí Marce le dice ver a Jesús en el otro. y hago otra pregunta, te repregunto, los que no tienen la Biblia no ven, andan palpando. Muy bien, es verdad, porque no tienen la Biblia y muchas veces nosotros también estuvimos así. Bien, ahí Sergio responde en todo ámbito, incluso en la espiritual. espiritual. Bien. Ahora, volviendo, son ciegos espirituales, eso acota la Biblia. Bien. Volviendo un poco acá a lo que decía Marcela, ¿no? El tema de ver a Jesús en el otro. Yo puedo ver en el otro, a ver, yo puedo ver a Jesús en el otro, pero si mis ojos están opacados o mi visión está opacada, ¿cómo puedo ver a Jesús en el otro? ¿Puedo ver a Jesús en el otro? Pregunto, a ver, bien. ¿Por qué digo esto? Porque yo puedo buscar detener la visión que Jesús tiene para que los demás y puedo aprender, ¿sí? Pero antes, antes, necesito limpiar mis vidrios o necesito tener la óptica correcta, justa, la visión justa para poder ver en el otro. Porque si no, mi visión puede ser distorsionada, ¿sí? Y puedo ver algo que no es real. Bien. Hola, Jenny, ¿cómo estás? El Señor te bendiga, bienvenida. acá dice, los que no tienen la visión no ven andan bien. Por las dudas volví para atrás. Bien, Sergio dice, necesitamos un cambio de mirada. Excelente, es verdad, necesitamos un cambio de mirada. Ahora, si necesitamos, estamos hablando de nosotros, ¿sí? Estamos hablando de nosotros. Bien, ahora, ¿cómo? A ver, nosotros necesitamos cambiar de mirada. Y acá vamos a unir lo que fueron diciendo entre ustedes. ¿Y cómo cambio la mirada de las cosas? ¿Cómo aprendo a ver? ¿Cómo aprendo a tener una buena visión? Bien, si tenés a Jesús, tenés que ver a Jesús en el otro. Si no tenés la vista corta. Si no, tenés la vista corta. Excelente, Nati. Es así. Si no tenemos a Jesús, o sea, si yo no tengo a Jesús, no puedo ver a Jesús en el otro. ¿Y qué significa tener a Jesús? Perdón que lo vaya desglosando, ¿no? Y hasta a veces esto, para algunos puede resultarle fácil, para algunos puede resultar un poquito complejo. El tema no es, a ver, el tema es que cada uno nos examinemos y nos miremos para adentro. ¿Sí? Bien. Tengo que tener a Jesús. Jesús. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, tengo a Jesús porque voy a la iglesia o me congrego, pero puedo no tener la misma visión. ¿Qué significa tener a Jesús? Acá. Muy bien. Marta dice, la Biblia nos va regulando la visión para ir cambiando nuestra mirada. Y eso lleva el tiempo que nosotros le dediquemos a la lectura diaria. Así es. A la lectura, sí, necesitamos tener una lectura diaria porque necesitamos adquirir ese compromiso. Pero, puede ser que lea, por ejemplo, ¿no? Vivo con mis papás y tengo que leer la palabra porque me dice mis papás que la tengo que leer. Entonces, lo hago. Pero, ¿con qué ojos estoy haciendo esa lectura? Estoy con una lectura por juntos. Estoy leyendo para cumplir por algo que me están pidiendo o estoy leyendo porque tengo la necesidad de conocer a quién me está hablando. No sé si me explico. Bien. Son puntos y son preguntas que se las hago porque yo muchas veces me he hecho las mismas preguntas. ¿Sí? por voluntad propia. Bien. Esta es la tecla. O sea, yo puedo leer el Espíritu Santo nos ayuda y nos mía ver. Amén. 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 Es así. El Espíritu Santo es el que nos ayuda y nos mía ver. Cuando yo hago una lectura con un corazón dispuesto a entender lo que el otro me quiere decir. o sea, estoy leyendo porque yo te quiero conocer. ¿Sí? No estoy leyendo porque estoy leyendo porque te quiero conocer y me quiero conocer. ¿Por qué? Porque si nosotros nos miramos con nuestros ojos humanos, hola Marían, el Señor te bendiga Mariana, si nosotros nos miramos nos vamos a ver con unos ojitos recortitos. Cortos ¿por qué? Porque yo miro lo que tengo delante de mis ojos. No miro más allá. Mismo, si yo por ejemplo pongo una tabla acá del tiempo, pongo una tabla del tiempo, mi vida, ay perdón que se me van las manos, mi vida vivo, por ejemplo, yo tengo 39, hasta ahora tengo 39 años, estamos en el 2021, ¿sí? Entonces, mi visión es recorta, es recorta, ¿sí? ¿Y cuántos años puedo vivir? No sé, los que el Señor quiera, pero, o sea, vivimos de muchos, 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 muchos años, ¿sí? A ver, espero que te voy saludando. Hola Lucre, ¿cómo estás? Qué lindo verte, el Señor te bendiga. Bien, Marcia dice, líe, dice, claro, cuando más leemos, más conocemos al Señor y eso nos lleva a ver a Jesús en la otra persona. Así es, así es. El tema es que creo que cada uno tiene que examinarse y mirarse y decir, bueno, Señor, ¿con qué ojos te estoy mirando? ¿Estoy mirando con tus ojos, estoy mirando con los míos? Creo es para que cada uno se examine. A ver, Marcia, también dice, podremos ver lo confuso que somos, o sea, lo corto de vista y tenemos que seguir atreviendo mucho. Amén. Sí, Marcia, totalmente, totalmente, porque creo que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo, todo el tiempo aprendemos y si nosotros nos creemos que ya lo sabemos todos, creo que perdimos, es ahí cuando perdimos realmente. ¿Sí? Ahora, vuelvo otra vez, volvemos otra vez, el tema, ¿qué miro a mis ojos? ¿Cómo miro yo? Muchas veces lo que el entorno condiciona, muchas veces lo que otros dicen de mí me condicionan, ¿sí? Hola, Paula, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Bien, voy a invitar a alguien más porque quizás tenga que interpretar, ¿sí? Así que ahí vamos a invitar a alguien. Un momentito, que esté preparado quien va a a ver, ahí estamos. A ver, mientras esperamos, un poquito que se una, mi compañero. Perdón que te tenga que interrumpir, pero justo me parece que tengo que empezar a interpretar. ¿Cómo estás? Dios te bendiga, Sergio, gracias por acompañarme y por segundarme siempre. Dios te bendiga. Lo agarramos un gran día, Sergio. Bien, venía de estar más o menos, vos me seguís, venía. Sí, 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 y estaba escuchando atentamente lo que venías comentando y estaba escuchando y leyendo también los comentarios que estaban poniendo los amigos, las amigas ahí acerca del tema de la visión y pensaba qué interesante que es el tema de la visión de poder ver y de poder ver claramente, ¿no? Porque pensaba en la importancia pero la importancia ¿cómo te puedo explicar? la importancia vital que tiene tener una buena visión, ¿sí? Imaginate, pensaba en esto, ¿no? Imaginate una persona que atiende en una farmacia y que no tiene una buena visión y vos le estás pidiendo un medicamento y te trae otro, ¿no? tal vez te das cuenta vos pero esa persona está por ahí teniendo problemas con su visión y no ve claramente no distingue los nombres de las medicaciones y eso imaginate un colectivero que no tenga una buena visión o sea, se transforma en algo que es peligroso, ¿no? Algo que puede complicar la vida de otras personas, poner en riesgo su vida y poner en riesgo la vida de otras personas. ¿Y sabés que me acordaba de ese pasaje cuando Jesús le dice a los fariseos le dice que ellos son ciegos o sea, no es que tienen poca visión, directamente no tienen visión, son ciegos y guías de ciego y Jesús advirtió de ese peligro. Él dijo si un ciego guía a otro ciego los dos van a caer en un pozo, ¿no? Van a caer en un abismo. Por eso me parecía muy interesante lo que mencionabas acerca de la visión, este tema de que necesitamos cambiar la mirada. Sí. De alguna manera necesitamos lentes o nuevas miradas para poder entender un panorama y entenderlo realmente como el panorama es, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Sabes qué? Mientras preparaba esto, bueno, pensaba en esa situación. Yo, a ver, yo creo que lo miraba de ambos lados, ¿no? Porque, por ejemplo, yo puedo decir, por ejemplo, hoy un joven que creció dentro de una familia cristiana puede estar sumamente contenido, acompañado, valorado, y quizás su lucha sea diferente a una persona que vivía en una familia destruida, una familia sin personas que lo acompañen o que lo ayuden, que lo motiven, mirando los dos contrastes, ¿no? Y quizás el problema de visión de los dos sea distinto, ¿sí? A ver, distinto ¿por qué? Porque la lucha que viene acá es distinta. Una persona, no estoy diciendo que la regla sea para todos por igual, estoy analizando o examinando ambos panoramas, una persona que puede luchar con el no puedo, con el que siempre me va mal, con el que el otro lo hace mejor que yo, con el soy un inútil, esa es una postura, el otro puede luchar con el siempre me sale bien, soy el mejor, yo soy inteligente, ojo, no estoy diciendo que lo esté diciendo o que lo manifieste a través de su voz, no, la conducta habla mucho, la conducta habla mucho, el tema es si yo no me detengo a escuchar eso o a examinarme, a mirarme, ¿y con qué ojos me miro? Con el que dice acá, cuando leo, leo la palabra y me examino, esos son los ojos correctos, es la vara lo que mide mi vida y lo que mide mi conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá no es el objetivo, o sea, no es la forma como yo miro, la forma es como la mira él, eso es lo importante. No sé si estoy... Está fantástico lo que comentabas y es muy claro cuando uno tiene un parámetro, por eso, viste, en los comentarios yo mencionaba como un parámetro, ¿no? ¿Qué es un parámetro? Un parámetro es un estándar, es una línea o una marca que determina que tal cosa es de acá para acá bueno y de acá para acá malo, ¿sí? Hoy en la actualidad en esta sociedad que nos toca vivir hoy está muy cuestionado el tema de los parámetros o sea ¿a qué me refiero? Hay una corriente de pensamiento que dice que digamos cada uno tiene su verdad, ¿sí? No hay una verdad absoluta dice esta corriente de pensamiento y cada uno tiene su verdad y eso resulta muy lindo cuando se dice cuando se habla ¿sí? Pero vos imaginate esto imaginate esto para las personas como yo de mi edad e incluso personas más jóvenes también, ¿no? Que de repente tienen que ir a tomarse la presión se van a tomar la presión y supongamos que a mí me toman la presión y mi presión baja marca 7 y la presión alta marca 12 ¿qué me va a decir la persona que me toma la presión? Sergio me va a decir estás bien tu presión es normal ¿en qué se basa para decir que la presión mía 12-7 es normal? En un parámetro en una línea en una marca que establece que 12-7 es una presión normal no sé si se entiende eso, ¿no? Ahora supongamos que yo voy al médico al día siguiente me toma la presión y tengo 22-9 si no existiera ese parámetro si no existiera esa marca de normalidad nadie sabría que yo tengo la presión alta y yo me iría tranquilo a mi casa y seguiría comiendo comida con sal y con otras cosas que hicieran que mi presión se eleve más suba más y estaría en un riesgo serio de tener un accidente cardiovascular o cerebrovascular perdón un ACV ¿sí? Entonces necesitamos parámetros necesitamos parámetros que establezcan qué es lo bueno y qué es lo malo porque cuando un parámetro cuando una algo un parámetro sí desaparece desaparece qué es bueno y qué es malo por eso la Biblia dice que va a llegar un momento en que la humanidad las personas van a decir a lo bueno malo y a lo malo van a llamar bueno ¿por qué ocurriría esto? porque se eliminó el parámetro se borró el parámetro entonces no hay una marca para establecer qué está a partir de acá qué está bien a partir de acá qué está mal ¿sí? supongamos que vos vas en la calle con tu celular vas con tu celular y de repente viene una persona y te saca el celular de las manos y se lo lleva hay un parámetro que dice que eso está mal que se llama que denomina o que llama a eso robo o hurto ¿sí? ¿por qué? porque hay un parámetro si no existiera ese parámetro entonces cualquiera podría venir sacarte tu celular e irse tranquilo a su casa sabiendo que la policía ni lo vas a poder denunciar porque ¿por qué lo denunciaríamos si no está haciendo nada malo? ¿cómo sabemos que está haciendo algo malo? porque hay un parámetro los países las sociedades para poder vivir en sociedad necesitan parámetros necesitan reglas y que sean claras ¿sí? porque una persona que mata a otra persona va a la cárcel ¿por qué va a la cárcel? en el país es el artículo 79 del código penal que dice que se aplicará prisión o reclusión al que matare a otro y habla de una pena que va de 8 a 25 años de prisión o reclusión ese es un parámetro si nosotros sacamos ese parámetro entonces cualquiera va a poder quitarle la vida a una persona y no va a pagar por eso no va a rendir cuentas por eso porque no hay nada que diga que está bien o que está mal y todas las leyes todas las leyes todo el código penal todas las leyes que existen en las naciones en diferentes lugares en diferentes sociedades parten de una ley universal y esa ley universal es la ley de Dios porque que una persona mate a otro y eso se convierta en un delito no se le ocurrió a una persona lo dice Dios en su palabra no matarás Dios lo estableció en su palabra y la ley de Dios es la que establece el parámetro para la sociedad para el ser humano para que podamos vivir de manera ordenada de manera tranquila cuando no tenemos un parámetro nuestra visión nos puede engañar ¿sí? porque no tenemos una buena un digamos un no tenemos de dónde agarrarnos para decir esto es bueno o esto es malo entonces nuestra visión se va a deformar es como no ver es como el ejemplo que vos ponías al principio Nancy es como no ver ¿sí? o sea yo necesito ver que mi 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 eh visión de las cosas sea aclarada sea clarificada que yo pueda ver claramente ¿sí? el problema que tenemos problemas la cuestión que tenemos en la actualidad es que se nos proponen diferentes tipos de lentes ¿sí? es como si yo tuviera no estos lentes tuviera otros lentes tuviera 20 lentes y si yo quiero hablar con alguien me pongo estos lentes y digo bueno esto está bien y esto está mal por ejemplo robar está mal ¿sí? ¿por qué? porque lo dice la ley y no solamente lo dice la ley de las personas lo dice la ley de Dios no robarás ¿sí? pero de repente viene una persona y me dice que hay que ver por qué robó porque tal vez esa persona que robó roba para no sé para poder estudiar o para poder vestirse o para poder comer entonces me pongo otros lentes y digo ah sí robar está mal depende para qué robes el problema que tenemos hoy es que nos proponen diferentes lentes para diferentes situaciones ¿sí? lo vemos en un montón de cosas que estamos este pasando hoy en la sociedad ¿no? en nuestra sociedad esto es bueno esto es malo la sociedad hoy se encuentra dividida en personas que están a favor del aborto y personas que están en contra del aborto ¿sí? y entonces ¿por qué? porque hay diferentes puntos de vista porque hay diferentes visiones porque hay diferentes lentes entonces cada uno interpreta la realidad como quiere interpretar sí pero si uno no quiere confundirse si uno no quiere estar andando a ciegas como decía alguien acá en los comentarios tanteando en la oscuridad bueno necesita esto necesita la palabra de Dios necesitamos la palabra de Dios para poder ver claramente aprovecho saludo ahí a Daniel que saluda hola Daniel ¿cómo te va? Dios te bendiga también está conectada Piedra Casa ¿cómo estás? Dios te bendiga bienvenidas también a ver ¿se entiende lo que lo que estaba diciendo? sí ah mira ahí dice algo Marcela si la sociedad quiere ponerle los lentes ah quiere ponerse los lentes de Satanás para no obedecer las leyes que ha puesto el Señor en la Biblia quiere ponerle los lentes de Satanás sí es la forma que es la forma en que Satanás trabaja ¿sí? estoy preguntando si Paola me está mirando si no así dejamos de interpretar bien sí trabaja trabaja en lo social Satanás es tan astuto no descansa pero en un momento es tan astuto no descansa y esa forma ¿no? como en la sociedad como está marcado y como a ver ¿cómo lo digo en español? bien como es la forma que trabaja tan sutilmente que crea confusión y crea y utiliza de argumentos y utiliza de derechos humanos y utiliza de montones de cosas que se usan tan es tan manipulador tan en la forma en que se usan las cosas porque mismo es irracional cuando cuando las personas hablan que tienen un discurso para una cosa que después de repente para otra cosa usan otra y es como que hay una contradicción y uno ahí ve que son usados por el mismo diablo ¿sí? 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 no me Paula no me responde no me respondió Paula así que me parece que no está ¿vos decís que continúe interpretando o no? como como quieras hacer pero aparentemente no está Paula porque si no después no me tampoco respondió no 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 bien ¿sabes qué ser? esto de la mirada está muy bueno y y está muy bueno que nosotros como hijos de Dios aprendamos a mirarnos como el Señor nos mira ¿sí? y como el Señor me mira y como aprendo a saber como el Señor me mira como aprendo a mirarme yo como los ojos del Señor ahí lo dijimos ¿qué tema es? ¿cómo? ¿qué bueno eso? ¿cómo? qué bueno y qué y qué bueno esto de que acabas de decir vos aprender a mirarnos como el Señor nos mira y tiro esta pregunta para los que están conectados ¿cómo pensás que Dios te mira? en este momento Dios te está mirando ¿cómo pensás que Dios te ve? ¿cómo pensás que Dios te mira? a ver si alguno se anima a responder yo tengo un par de teorías ¿no? y a veces tiene que ver con el estado de ánimo sí sí totalmente como común totalmente el estado de ánimo como uno está que uno está pasando sí me ha pasado me ha pasado pero ¿sabes qué? pero ¿sabes qué? yo te voy a sacar el lado positivo porque bueno si bien es un tiempo yo siempre lo digo esto es un periodo y es un ejercicio diario que todos tenemos que atravesar que todos tenemos que atravesar porque entre medio de esa nebulosa uno va es como que en medio de la tormenta y de los vientos y de los pensamientos y de todo uno se agarra y se sostiene de quien se tiene que sostener que es de Dios y hay uno bueno voy a reconocer en serio te lo hago así dramático pero no a ver un montón de veces me he encontrado en estas situaciones ¿no? y hoy que uno mira para acá y dice señor gracias gracias porque a veces uno tiene tan cortito tan cortito los ojos que miro lo que tengo acá y encima que miro lo miro mal claro yo te decía que a veces el mirar o decir bueno como Dios me mira pensar a ver yo estoy pensando ahora como Dios me mira y muchas veces depende de mi estado de ánimo ¿no? porque de repente estoy atravesando un momento donde no sé no estoy bien anímicamente y eso también refleja o se refleja mejor dicho en mi relación con Dios si yo estoy mal tal vez porque estoy mal porque no sé por diferentes motivos por enfermedades por problemas económicos por problemas discusiones en la familia o con amigos o con no sé de repente uno puede pensar puede creer que bueno Dios a mí me mira como el peor y más mil de los pecadores de hecho lo somos pero Dios me mira así y de repente digo no Dios me mira con mucho como decía acá Marcela con ojos de amor ¿sí? y a veces uno tiene que volver a pensar en los padres ¿no? en los padres nuestros ¿no? los padres nuestros padres como nos miraban ¿no? yo lo entendí el día que fui papá el día que fui papá yo entendí como mi papá me miraba muchas veces ¿no? y y entendí esto ¿no? cuando yo fui papá que mi hija podía hacer cosas muy buenas por ejemplo traer una buena nota del colegio traer un 10 en una en una materia en un examen y yo me iba a poner contento ¿sí? yo me iba a poner contento le iba a felicitar le iba a abrazar le iba a alentar o de repente podía haber traído una nota en el cuaderno de comunicaciones retándola porque se había peleado en el recreo con otra chica ¿no? entonces yo no la iba a felicitar no la iba a abrazar para felicitarla para alentarla o sea que en una situación yo iba a estar contento con ella y en otra situación yo no iba a estar contento con ella pero hay algo que nunca cambiaba en ninguna situación siempre la amaba siempre la amaba sea que trajera un 10 el 10 el 10 no iba a aumentar mi amor por ella pero tampoco la nota de llamado de atención esa nota que traía porque se había portado mal tampoco iba a disminuir mi amor por ella o sea que yo veo a Dios como salvando las distancias veo a Dios pienso mirándonos y cada vez que hacemos algo bueno poniéndose contento y cada vez que metemos la pata poniéndose triste pero su amor es siempre el mismo no aumenta ni disminuye de hecho es tan grande dice la Biblia que no se puede me di Natalia dice que amor dice que amor el amor de Dios dice Natalia él solo mira a una Natalia justificada claro claro que sí me gusta mucho cuando cuando Dios lo ve y le habla a Gedeón Gedeón les comento para el que está muy familiarizado con la Biblia Gedeón fue un hombre muchacho que en su tiempo hace miles de años era un israelita o un judío y y él era era panadero en realidad él fabricaba pan fabricaba pan y en una oportunidad su país Israel estaba preso o estaba digamos dominado por otro país de aquella época se llamaban Madianitas de la tierra de Madian y cuando Dios se encuentra con él le habla me asombra como Dios lo llama porque ¿qué pasaba? Gedeón estaba escondido y él con sus ojos con su mirada miraba la miseria miraba el miedo miraba a un enemigo enorme miraba su debilidad su pobreza sentía lástima por él mismo sentía lástima por su nación pero cuando Dios le habla le dice hola Gedeón sos un muchacho esforzado y valiente y Gedeón no podía creer que Dios le dijera así porque él no se sentía esforzado no se sentía valiente pero Dios estaba mirando así porque Dios ve lo que va a hacer con nosotros y Dios ve lo que Dios va a hacer con vos no ve lo que vos estás viendo ahora por eso necesitamos cambiar la mirada para poder tratar de ver como Dios nos ve ver lo que Dios va a hacer con nosotros no importa la situación en la que estés no importa seguro te puedo asegurar no importa no importa la situación en la que estés Dios siempre ve en vos y en cada una de las personas Dios ve no tus capacidades sino lo que él puede hacer con vos lo que él puede hacer con vos me gusta mucho esas personas que agarran un auto viejo todo roto está tirado en algún lugar y lo ven y ven ese auto todo lleno de óxido las ruedas pinchadas viejas el motor que no sirve más y ven como todas las personas todas las personas ven ahí una chatarra pero el restaurador ve en el futuro lo que va a hacer con ese auto y lo agarra le saca el óxido lo limpia lo desarma ordena y limpia y prepara cada una de sus partes y tiempo después ves el auto nuevo restaurado y decís no puede ser fue tremendo lo que hizo con este auto porque estaba destruido bueno así es nuestra vida así fuimos nosotros así somos nosotros vos tal vez te veas como una chatarra perdóname que te diga así Dios está viendo lo que va a hacer con vos necesitamos cambiar la mirada para ver como el Señor nos ve qué lindo lo que decís qué lindo lo que decís que el Señor nos ayude a tener eso a tener esa mirada hay un fragmento en el libro que Nati se nos lo recomienda que dice mírate como Dios te mira no sé si lo has leído es de George MacDowell estamos ahí y dice no nos convertimos en una persona por cambiar nuestro comportamiento descubrimos la persona que ya somos en Cristo y vivimos en conformidad con ella si es un fragmento que tremendo me hizo acordar rápidamente rápidamente porque ya nos quedan cinco minutos me hizo acordar a una anécdota si no me equivoco es Miguel Ángel o si no es Miguel Ángel es Leonardo Da Vinci perdón él va caminando con un alumno de él por un camino y de repente se encuentra con una piedra enorme una piedra en un costado del camino enorme y se detiene y ve la piedra y le dice al alumno mirá esto tremendo mirá que hermoso y su alumno que ve ve una piedra entonces él le dice no pero no estás viendo bien le dice no ves a María sosteniendo a Jesús al cuerpo de Jesús y el alumno decía pobre se volvió loco entonces lo que pidió este artista fue que llevaran esa piedra a su estudio y en ese estudio él empezó con su martillo y su herramienta empezó a golpear y empezó a darle forma meses después cuando su alumno vio la obra terminada dijo maestro que hermoso lo que hizo con esta piedra y el artista le respondió María y Jesús estaban ahí solo había que sacar las partes que sobraban solo había que descubrirlo yo creo que Dios hace así con nosotros ve el potencial que hay en nosotros que hay en cada uno de ustedes como dice ahí Marisa así nos encontró el Señor roto deformes pero él nos miró con amor y nos transformó claro que sí Marisa claro que sí es así él nos encontró así él vio lo que había perdón y lo que él podía hacer de nosotros por su gracia por su gracia lo que él podía hacer con nosotros creo Nancy que nos quedan dos minutos muchas gracias muchas gracias la verdad que hermoso hermoso sigamos trabajando en la visión sigamos trabajando ejercitándonos con sus ojos porque el Señor ya nos mira así el Señor nos ama así y bueno hay que seguir puliéndose amén una bendición pero tengamos sus ojos no los nuestros que los nuestros son muy cortitos muchas gracias Sergio por acompañarme serías tan amable de orar por favor sí vámonos hacemos una oración Señor tomamos las gracias Padre en el nombre de Jesús por este tema que ha traído Nancy Señor a este vivo gracias porque pudimos compartirlo Señor y pudimos hablar acerca de las miradas Señor y cómo necesitamos Señor cambiar nuestras miradas Señor miramos con ojos humanos y nuestros ojos humanos Señor están viciados Señor están viciados están sucios por todo lo que pasa en el mundo Señor y muchas veces descreemos incluso de lo que vos podés hacer con cada uno de nosotros Señor limpia nuestra mirada cambia nuestra mirada para que podamos ver con tus ojos lo que vos sos capaz de hacer en nuestras vidas Señor Padre te damos gracias por este tiempo compartido ponemos en tus manos Señor la vida de los que se han conectado y los que verán luego este video Señor pedimos que esta charla que hemos tenido haya sido de bendición en el nombre de Jesús Amén 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 el Señor te bendiga muchas gracias Sergio muchas gracias y Dios bendiga a todos bueno muchas gracias por participar y bueno que el Señor siga transformando nuestras vidas nos vemos chau chau que te bendiga que te bendiga chau chau chau